todos los miembros de la junta nominadora. Aquí se le establecen los parámetros, incluso para elegir en cada organización qué perfil debe de tener el representante de esas organizaciones a la junta nominadora. Y nosotros, esa es la palabra clave, don Renato, de esencia, integridad. Obviamente, esto no es de satisfacción de muchos. Ya por ahí he escuchado unas voces diciendo de que queremos violar la Constitución y reformar la Constitución. Eso no es cierto, porque el artículo 311 de la Constitución dice claramente que una ley especial, tratará sobre la organización y funcionamiento de la junta nominadora. Eso no requiere 86 votos. El Partido Nacional dejó una desinformación terrible. Le estableció 86 votos a un montón de leyes que la Constitución no dice que requieran 86 votos. Reforma constitucional. Así es, es decir, ahí están equivocados. Pero esta ley es una ley ordinaria, una ley que vamos a aprobar y que yo espero que todas las bancadas pensemos en Honduras. Y si pensamos en Honduras, la vamos a aprobar y por primera vez en la historia de este país vamos a tener una corte de hombres y mujeres juristas honestos con la debida probidad que esperamos los litigantes en este país, que yo lo he esperado casi por 40 años. Yo desde que fui estudiante, visité los juzgados y tribunales y déjeme decirle, he tenido las peores experiencias. Más sin embargo decirle, estoy más que satisfecha con este proyecto de ley. Tiene todo lo que se requiere para que esa junta nominadora no se encierre en un cuarto allá oscuro o siga las pautas de un politiquero que lo llame porque los procedimientos de calificación ya están, ya están establecidos criterios. Entonces, aquí, y quiero cerrar esta participación, esta primera participación diciendo, la junta nominadora será en este proceso la mayor responsable de los candidatos que lleguen al Congreso Nacional. Ellos tienen la enorme responsabilidad de darle paso a hombres y mujeres honestos, capaces e idóneos y dejar atrás, por si se quiere colar, un corrupto, alguien que tiene vinculaciones con el crimen organizado, lavado de activos y todas esas cosas indeseables, ellos van a ser responsables. Bueno, me genera esperanza su optimismo, claro que me genera esperanza su optimismo, pero yo le voy a decir algo, yo voy a asumir la postura de Santo Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias!